¿Qué es la Universidad de Arquitectura? 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 Esta tarde queremos... No logro pasar las imágenes. Sí. Esta tarde queríamos tratar de dar un cuadro general del profesor Victorio Gregotti de manera simple y comprensible. Y para esto me gustaría dividir la presentación en varios temas. La formación, la posibilidad que tuvo Gregotti desde joven a viajar en algunos países europeos. La formación de su primera oficina de Arquitectura en su ciudad natal, Novara. Se llamaba Arquitectura. Se llamaba Arquitectura Sochati. Ese ambiente que se vivía alrededor de la redacción de la revista Casabella, dirigida por su maestro Ernesto Nastran Rogers. Aparte de la fundación de la mítica oficina de la Gregotti Asuchati Internacional de Milano. Los grandes proyectos territoriales. Las grandes realizaciones, como por ejemplo el proyecto Pirelli Bicoca en el norte de Milano. O las grandes y nuevas ciudades en China. Así como el trabajo literario, el trabajo como director de importantes revistas. Y para concluir, me gustaría tratar de recrear un poco el ambiente que se vivía dentro de la Gregotti Asuchati Internacional de Milano. La mítica oficina de Via Vandello. Como una especie de testimonio donde pude colaborar como arquitecto por alrededor de 15 años. Vittorio Gregotti nace en Novara. Eso es en provincia de Torino. El 10 de agosto del 1927. Gregotti era hijo de una importante familia de industriales. Su familia tenía una fábrica textil. Y a los 14 años su padre lo introduce a trabajar en la fábrica. Eso fue sumamente importante para Gregotti. Porque él aprendió en ese ambiente industrial. En ese ambiente encapsulado. La importancia del trabajo colectivo. La importancia del trabajo por especialización. Por competencia. Por preparación y profesión. Y eso le sirvió a Gregotti toda su vida. Tanto en su vida como en los diferentes trabajos profesionales que realizó. En un pequeño libro que escribió Gregotti en ese tiempo. Gregotti cuenta ese ambiente que él vivió dentro de esa fábrica textil de familia. Y él cuenta esa importancia del aprendizaje del trabajo colectivo. Del trabajo por especialización. Gregotti en una ocasión nos confesó que de niño quería ser músico. Que era un poco influenciado por ese ambiente que creaba su madre. Que cantiqueaba continuamente las áreas de diferentes óperas. Y sobre todo la luchía de la menor. Que Gregotti tuvo esa gran pasión por la música. Tanto así que Gregotti estudió piano en el conservatorio. Gregotti también era un apasionado de la lectura. Esos eran sus dos grandes intereses. Y él cuenta que leyendo un libro de Thomas Mann. Fue que decidió estudiar arquitectura. Él decía que ese libro lo persiguió toda su vida. Que continuaba a leerlo y releerlo durante toda su vida. Era un libro. Él decía que era culpa de los Bundesbox. Era un libro que contaba la gran historia del final de la burguesía industrial y de la industria. Gregotti tuvo la oportunidad de viajar en diferentes ciudades. Eso es importante porque en esos tiempos. Hablo de los años 40. Era muy difícil moverse. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial terminó en el 1945. Y posiblemente Gregotti era ayudado por esa misma condición de hijos de industriales. Quizás el mismo poder económico. Y ya en el 1947 Gregotti viaja a París. Donde estuvo por un breve periodo. En ese periodo en París. Gregotti pudo conocer y colaborar en la oficina de arquitectura de los hermanos Perreros. Y definitivamente, luego de esa experiencia, Gregotti comprendió cuál era su profesión del futuro. Gregotti se gradúa de arquitecto en el 1952 en el Politécnico de Milano. Y del 1953 al 1968 funda su primera oficina de arquitectura en su ciudad natal, Novara. Junto a Lodovico Menegueti y Giotto Stopino. En los primeros años de esa oficina de arquitectura se sienten las influencias que tuvieron del estilo neoliberty que estaba en boga en esos momentos. Y se ve con evidencia en el edificio de oficina del centro de Novara. Quise mostrar este edificio siempre de esos tiempos de los primeros años del 1960. Es el edificio de la filería Bossi, una fábrica textil. Y lo quise mostrar un proyecto muy interesante porque en los últimos meses hubo un gran debate cultural en Italia. porque esa gran propiedad fue adquirida por un desarrollador inmobiliario y el proyecto comprendía la demolición del edificio. Realmente hubo esa oposición de la cultura, esa recogida de firmas, esos grandes personajes que se manifestaron en contra de la demolición de la obra de Gregotti. Y en poquísima pocos días se decidió que se mantendrá la estructura y será habilitada un centro cultural. O sea, se construirán espacios comerciales a su alrededor y espacios residenciales. El amor por la música y por la lectura acompañó Gregotti toda su vida. Y eso creó en Gregotti esa cantidad de información, ese equipaje, llamámoslo así, intelectual que acompañó Gregotti siempre. Y eso Gregotti lo mantuvo durante toda su vida y trató de aplicar a la arquitectura esos conocimientos, ese equipaje intelectual que poseía Gregotti. Contemporáneamente Gregotti colaboró en la redacción de la revista Casabella Continuidad. Eso es importante, esa estaba dirigida por Ernesto Nathan Rogers, que era que Gregotti siempre consideró su maestro. Era un ambiente muy especial lo de la redacción de la revista Casabella y lo veremos más adelante. Y en el 1951, en el 1951, Gregotti firma con Roger la primera sala de la trienal de Milano. Repito, ese equipaje cultural, ese equipaje intelectual que poseía Gregotti de conocimientos, lo siempre trató de aplicar a sus arquitecturas. Él decía que esos eran los componentes, los componentes fundamentales de lo que él llamaba y que comprendían lo que él conocía y definía como el territorio de la arquitectura. Que es el título de su primer libro, importantísimo libro en la historia de la arquitectura, del 1966, editado por La Feltrinelli. Del 1953 al 1963, Gregotti está dentro de esa redacción de la revista Casabella. Eso es importante porque era un centro de cultura, un centro intelectual. De ahí se formó el grupo del 63, que era formado por grandes intelectuales de la cultura italiana europea. Ahí formaban parte en esa redacción de la revista Casabella, el Dorossi, la Gaia Olenti y muchos otros arquitectos de renombre internacional. Desde el 1979 al 1998, Gregotti dirige la revista Raseña. Y del 1982 al 1996, dirige la importantísima y prestigiosa revista Casabella. Una revista de alcance no solo italiana, no solo europea, sino de alcance mundial. Quise hacer ver el último número de la dirección de Gregotti cuando Gregotti tuvo que abandonar la dirección de la revista Casabella. Un número extraordinario que habla del internacionalismo crítico es, digamos, el número de despedida de Gregotti de la revista Casabella. Aparte de eso, Gregotti escribía editoriales de cultura, de arquitectura, en los más prestigiosos periódicos italianos como el Corriere della Sera y La Repubblica. En el 1974, Gregotti funda la Gregotti Associati Internacional de Milano. La mítica oficina de Mirabande, lo repito. Junto a Pierluigi Cherry, Pierluigi Nicolín, Iroishi Matsui y Bruno Viganò. Estos socios irán poco a poco abandonando la sociedad. Solo Pierluigi Cherry, un grandísimo, importantísimo profesional de la gráfica, queda en la sociedad hasta el 1998. Y en el 1988, entra a formar parte de la sociedad el arquitecto, uno de los más importantes arquitectos urbanistas italianos, el arquitecto Augusto Ecañardi, que hace la vez de director de la sociedad. Y en el 1990, entra a formar parte de la sociedad Gregotti Associati, Michele Reginaldi. En los grandes congresos de arquitectura europeos, mundiales, que Gregotti asistió, Gregotti le interesaba tener siempre, digamos, el momento, el desarrollo de la arquitectura. Él frecuentaba los congresos del CIAN, los congresos importantes de arquitectura. Gregotti tuvo la oportunidad de conocer grandes maestros de la arquitectura del movimiento moderno. Con algunos de ellos tuvo una grandísima amistad, como Gregotti conoció a Le Corbusier, Gregotti conoció a Walter Gropius, a Miss Van der Rohe, a Frank Lloyd Wright, a Van del Verde, y a Alvaralto, entre muchos otros. Desde la dirección de la revista Casabella, Gregotti hizo conocer muchos arquitectos importantes, como por ejemplo el alemán Matías Ungers, y sobre todo, el mérito de Gregotti de haber hecho conocer la escuela portuguesa que, encabezada por su amigo de siempre, el arquitecto Álvaro Cizzo. Desde 1978 al 2000, Gregotti es profesor de composición arquitectónica del Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia. Y, aparte de eso, fue visiting profesor de importantes y prestigiosas universidades, no solo de Europa del mundo, como por ejemplo la Universidad de Tokio en Japón, la Universidad de Río, Harvard, Princeton, Cambridge, Philadelphia, Lausanne, las más prestigiosas universidades y más importantes del mundo. Del 1976 al 1978 fue el director de las Artes Visivas y de la Arquitectura de la Bienal de Venecia. Y Gregotti recibió la Laura Honoris Causa en el 1996 de la Universidad de Praga, en el 1999 de la Universidad de Búcares, y en el 2003 de la Universidad de Porto en Portugal. Aparte que recibió la medalla de oro del presidente de la República Italiana por la arquitectura en el año 2000. Gregotti recibió numerosísimos premios y reconocimientos. Es de los primeros 10 años de la fundación de la Gregotti Sochati de Milano, los grandes proyectos a escala territorial. Del 1973 al 1979, el proyecto de la Universidad de la Calabria. Un megaproyecto a través de un eje central de unos 6 kilómetros y medio, donde las, con dos niveles, como vemos, un nivel peatonario, un nivel vehicular, donde se van desarrollando los pabellones de los departamentos. Entonces, un proyecto importantísimo, une dos territorios, repito, es un puente metálico de casi 7 kilómetros. Y se van desarrollando los departamentos de la universidad alrededor de ese eje central, ese eje de conexión entre el territorio dentro del paisaje. Eso es la Universidad de Calabria, cerca de Cosenza. Del 1979 al 1900, esa otra vista de la parte vehicular, es donde se ven cómo van desarrollándose los pabellones, todo inserido en el paisaje, en el territorio agrícola de la zona de Cosenza. Del 1979 al 1984, el proyecto de la Universidad de Palermo. Un gran proyecto realizado en parte dentro de las colinas alrededor de la ciudad de Palermo, en Sicilia. Un proyecto que crea ese diálogo, esa armonía con el paisaje. Del 1971, el proyecto de la Universidad de Florencia. Estos son unos gigantescos megaproyectos experimentales realizados en parte y con muchísimas modificaciones. Gregotti estaba convencido que debería fidarse a la arquitectura la responsabilidad de completar, de organizar el territorio. Y eso se ve en un bellísimo proyecto del 1976 al 79. El proyecto de las casas, del horario de casas populares en las colinas alrededor de la ciudad de Chéfalú, siempre en Sicilia. Un proyecto del 76 al 79. Posiblemente, sin embargo, su proyecto más conocido, más que ha despertado más polémicas, ha sido el proyecto de los CEN de Palermo. Gregotti era reconocido por este proyecto de mala manera. Es un proyecto, se trataba de una ciudadela satélite al norte de la ciudad de Palermo. Los CEN, significa zona de expansión norte. Un proyecto para 20.000 habitaciones, o sea, 20 residencias para 20.000 habitantes. Y debería ser autosuficiente. La polémica que creó ese proyecto, claramente ha habido tentativos en el periodo de la historia. Es un proyecto realizado en el 79. Las polémicas han llegado al punto de indicar la demolición de los CEN de Palermo. Sin embargo, Gregotti defendió con pasión y con firmeza el proyecto, acusando a los desarrolladores, a la política y a la mafia de no haber completado la parte más importante para Gregotti, que era todo el sistema de los espacios abiertos, todo el sistema del verde, todo el sistema de microempresas artesanales, de microempresas comerciales que eran previstas en el proyecto original, que no fueron realizadas. Y el proyecto, los CEN de Palermo, realmente ha constituido en la historia de la urbanística italiana uno de los más grandes fracasos de la planificación arquitectónico-urbanística. Sin embargo, el proyecto está habitado, el proyecto fue invadido, vamos a decir así, y se ha creado ese aspecto negativo alrededor del proyecto. Gregotti fue amigo de grandes artistas intelectuales que van desde Emilio Tavini a Elio Victorini, de Humberto Eco, su gran amigo Luchano Berrio, son nombres que pueden no significar mucho en estas latitudes, sin embargo, son grandes intelectuales, no solo italianos, sino europeos. Gregotti escribió muchísimos libros, muchos libros, muchos textos, a partir del que mencionamos al inicio, El territorio de la arquitectura del 1966, es importante hacer notar que en esa década de los años 60, fueron escritos tres grandes libros de teoría de la arquitectura. El territorio de la arquitectura de Victorio Gregotti, La arquitectura de la ciudad de Aldo Rossi, y Complecidad y contradicciones de la arquitectura de Robert Venturi. Esos tres títulos son importantísimos en la historia de la arquitectura porque dieron un carácter, un peso cultural a la teoría de la arquitectura. A partir de esos tres textos, la arquitectura tomó un carácter intelectual. Gregotti escribió 30 libros, a partir de, mencionamos unos cuantos, la ciudad visibles dentro de la arquitectura, cuestiones de arquitectura, El escape de Van Gogh, Sulla orna del palladio, Contro los fines de la arquitectura del 2008, un importantísimo libro que veremos más adelante. Y en el 2019 escribió lo que sería su testamento, el libro El mestiere de arquitecto, Tiempo y Proyecto, donde Gregotti explica la responsabilidad del trabajo de la arquitectura, la responsabilidad del proyecto, los tiempos de proyectos, los tiempos de la arquitectura. En un proyecto que luego salió a la luz, luego de su muerte, debido a que todo se realentó con la situación que estamos viviendo, y semanas después de su muerte salió ya en las librerías. La Gregotti Asociati Internacional de Milano puede ser considerada una de las pocas oficinas de arquitectura en Italia, con esa capacidad operativa capaz de afrontar todas las escalas del proyecto. Eso solo existe en otras latitudes, sobre todo en los Estados Unidos. La Gregotti Asociati podía afrontar la parte urbanística dirigida por Augusto Cañardi, elaborando importantísimos planos reguladores de importantísimas ciudades italianas, como por ejemplo el piano regulatorio de Torino, el piano regulatorio de Arezzo, el piano regulatorio de Livorno, y muchos otros, Ambellino, Borizia, Siago, Scandici, grandes pianos reguladores importantes, eso eran realizados en la oficina Gregotti Asociati Internacional. Aparte de pianos paisajísticos, como el piano del Polino, el piano del Galgano, el piano del Portofino, y numerosísimos proyectos urbanísticos. Aparte de eso, Gregotti siempre fue interesado de los primeros años al design, elaborando sillas y sofás, como esta bellísima silla de los primeros años, cuando la oficina innovara, la silla Cabur, una silla elegante diseñada por Gregotti. Aparte de eso, la oficina trabajaba con la gráfica, los logos, tenía el arquitecto P. Luigi Cherry, era uno de los más grandes diseñadores de logos, como Lingotto, el Palazzo Grassi, etcétera. colaboraba en diferentes casas editoras, como la Esquirá o la Electa. Hacías tan para exhibiciones, para importantes sociedades, como la IBM o la Ferrari. Esto es un... parte de los pabellones, eran diversos pabellones, de la idea Ferrari, es realizado en el 1989, en los jardines de la Forteza de Abbaso, en Florencia. Aparte de eso, la Gregotti Sochati diseñó las diferentes naves y los interiores de diferentes naves del grupo Costa. Entre los años 80 y 90, Gregotti toma distancia sobre estos movimientos que se iban creando, esas modas que se crearon, el postmodernismo que trataba de sostenerse con la historiografía, tratando de dar una interpretación artística en base a la historia y sobre el naciente desconstructivismo. Gregotti tomó esa distancia en su libro del 2008 contra la fin de la arquitectura. Luis manifiesta su teoría y su crítica abierta hacia esos movimientos, esas modas que se iban creando. Son de esa época el proyecto del área ex-SAFA de Venecia, era una zona industrial. El proyecto de la ex-SAFA que intenta de dar unas respuestas claramente muy diferentes a lo que se estaba desarrollando ese año, es un proyecto del 1984. Gregotti mantiene esa idea importante del racionalismo, en este caso con una arquitectura sumamente interesante, toma algunos elementos de la historia de la arquitectura tradicional veneciana, la altana, esa terraza que se ve sobre el techo, y toma esos elementos importantes que los transforma en elementos compositivos del proyecto, así como el uso de los materiales naturales, de fachada, etcétera, etcétera. De esa época también, del 1997, el proyecto de la región Marque, cerca de Ancona, un proyecto importante, fuerte, racionalista, y del 1988, la reestructuración de la sede del Corriere de la Sera en Milano, y del 1990, el estadio Luigi Ferraris de Génova, del 1990. Estos proyectos rechazan esas novedades, esas modas del momento, buscando una relación de continuidad entre la larga duración, la importante y larga duración de la historia de la arquitectura. La transformación del área Pirelli-Bicoca es uno de los proyectos más empeñativos de la Gregotti-Asochati. Es un proyecto que fue desarrollado en el arco de 25 años, a partir del 1985. Gregotti no solamente ganó el concurso internacional, un concurso donde participaron las más grandes oficinas de arquitectura del mundo, sino que desarrolló el Master Plan y casi todos los edificios. El proyecto Pirelli-Bicoca resta uno de los episodios cruciales de la historia de la urbanística italiana. Sobre todo en ese momento difícil de la desindustrialización de las metrópolis del norte. El proyecto Bicoca es una especie de gigantesco ready-mail, para decirlo a la manera de Dushan. Es transportar, es tomar un objeto y transportarlo en otro contexto. En este caso, una ciudad industrial, una ciudad industrial operaria, la Pirelli, por una situación de administración y de cultura. Pero haciendo y respetando la historia de las formas, la historia del trabajo, la historia de los hombres. El proyecto Bicoca es posiblemente uno de los proyectos más importantes y empeñativos de la sociedad. En todos esos proyectos buscan un ideal de exactitud. Tienen muchas veces la fascinación de las arquitecturas metafísicas. En estos proyectos abundan la simetría, lo especular, las formas puras y geométricas. Como vemos en estas imágenes de los edificios realizados en la Bicoca, o sea, esa arquitectura importante, simétrica, de formas puras, de formas simétricas. En algunos proyectos, sin embargo, como el teatro lírico de Ex-Saint-Provence, es uno de los proyectos que más amó Gregotti, hay una cierta, hay una cierta fuerza evocativa diferente. Aquí los elementos fundamentales del círculo y la línea recta. En cierta manera, esos elementos evocan, en cierta manera, esos colosales, colosales instrumentos astronómicos que el Marajá, el Marajá, Jan Singh II, hizo realizar en India en los años, en el siglo XVIII. Son arquitecturas de gran contenido intelectual, son arquitecturas que elevan al hombre. Gregotti decía que la piel del teatro de Ex-Saint-Provence, esa forma de colocar las piedras, los colores de las piedras, recordaban, se inspiraban en las peneladas, en las pinceladas de los cuadros de César. Son arquitecturas que elevan al hombre y que representan posiblemente el sueño más noble de un arquitecto. Los proyectos de la Gregotti Sochati declaran una visión esterométrica, que se articula en momentos de altura y profundidad, con ritmos repetitivos que se desarrollan de manera continua donde en ciertos puntos parecen momentos de pausas, variaciones que sirven, que producen acentuaciones, donde se mantiene el mensaje racionalista y que trata de no caer en, digamos, la idea de una idea preconcebida, como es el caso de la nueva ciudad de Puján, a 20 kilómetros de Shanghái, en China, donde los canales de agua construidos, donde eran, donde fueron realizados precedentes, fue una interpretación, digamos, del territorio, en una zona agrícola, donde habían canales de irrigación agrícola, se crearon estos canales, esos canales se desarrollan a través de los edificios, tratando de buscar el carácter antiguo de la ciudad china, en un momento como este, donde la globalización trata de definitivamente y necesariamente de ser solista, es una arquitectura que tiene ese contacto con el ambiente, con las tradiciones, con el contexto, es una arquitectura que parece como que siempre existió en ese sitio, no logra, no trata de sobreponerse y abusar del territorio, sino que pareciera como que los proyectos de Gregotti siempre existieron en ese lugar. La arquitectura de Gregotti es una arquitectura de gran durata en el tiempo, de gran duración en el tiempo, es una arquitectura, como decía Gregotti, que no busca necesariamente aplausos, es una arquitectura que parece haber siempre existido en esos lugares, es una arquitectura que trata realmente de hacer entender con ese sentido racionalista la permanencia en el tiempo, en el espacio, en el lugar donde fue construida, donde fue edificada. Es una arquitectura, repito, que trata de dar importancia al detalle, porque decía Gregotti que se lograba ver pequeño entre las cosas, ver el sentido de la arquitectura, el detalle, era controlado en la oficina de Gregotti, aquí vemos algunos ejemplos de los ultimísimos proyectos, una ciudad al oeste del Cairo, en Egipto, y esta arquitectura en Macao, en China, son arquitecturas que buscan y buscan la gran duración en el tiempo, son arquitecturas pensadas como alegoría de la eternidad. La primera noticia que estuve sobre Victorio Gregotti fue en 1985 en Florencia, donde estudiaba restauración de monumentos y de los centros históricos. en una oportunidad saliendo del edificio de Correos, en la Piazza de la República en Florencia, había un señor debajo de un pórtico que vendía libros de artistas, sobre todo monografías, catálogos de exhibiciones, y yo le pregunté al señor si tenía algún libro de arquitectura. Él buscando debajo de la mesa, me enseñó un libro que cuestiones de arquitectura de Victorio Gregotti, estoy hablando de 1985, cuando vi el libro, vi las imágenes al fondo del libro, quedé impactado, me sentí identificado de esa forma de representar esos grandes proyectos, esas grandes escalas que Gregotti realizaba, esa forma, de esas perspectivas a mano, esos modelos, etcétera, etcétera, y realmente decidí, al terminar el curso de restauración de monumentos y centros históricos, de trasladarme a Venecia para asistir a las lecciones del profesor Gregotti, que era profesor de composición arquitectónica. Voy a contar una anécdota. La primera persona que me habló que conocía a Gregotti en ese mismo día fue el arquitecto Aldo Léctora, espero que se recuerde. Gregotti había hecho una serie de conferencias en Barcelona cuando el arquitecto Léctora estudiaba en Barcelona y había asistido a las conferencias, había conocido a Vittorio Gregotti. Yo tuve la oportunidad de visitar la Gregotti Associati en Milano cuando preparando mi tesis del arquitecto algunos encuentros hicieron en la oficina de Milano. La oficina de Gregotti Associati es una especie de grande estructura de ladrillos dentro de l'historico palacio Cantiani un histórico palacio en el mismo centro de Milano cerca pocas cuadras la extraordinaria iglesia de Santa Maria de la Grazia con la cúpula fabulosa del Bramante la iglesia de San Vittorio y la extraordinaria basilica de Sant'Ambrogio en las cercanías y a 5 o 10 minutos Piazza Duomo la primera impresión que se tiene de la oficina es Gregotti Associati es una especie de bodega leonardesca donde un sinnúmero 80 jóvenes arquitectos de muchas partes del mundo trabajan discuten se mueven alrededor de los diferentes temas de los diferentes proyectos que allí se desarrollaban era una especie de máquina de producción era una especie de ambiente fascinante y surrealista la oficina la presencia de Gregotti ese carisma de Gregotti se mostraba en cada metro de la oficina Gregotti volviendo al tema de la música digamos que el trabajo de la oficina Gregotti Associati era acompañada de una especie de fondo musical 24 horas la filodifusión donde se oían las sinfonías y las óperas que Gregotti cantequeaba a voz alta se sentía esa presencia de ese importantísimo y carismático personaje la oficina esa era la mesa de Gregotti en un momento en invierno de la nieve en el bellísimo patio interior del palacio Candiani la oficina estaba organizada en una especie de open space un grande espacio único abierto hacia ese jardín y no habían jerarquías espaciales eran sólo mesas y librerías la Gregotti como vimos estaba sentado en una de esas de esas mesas no había esa jerarquía de los trabajos porque digamos que el rol se adquiría según lo que uno estaba dispuesto a ofrecer a cada proyecto es claro que los arquitectos de mayor trayectoria de más tiempo en la oficina fueron asumiendo el carácter de organizadores de los arquitectos de los jóvenes arquitectos y más adelante fueron convertidos en asociados no habían jerarquías todos los arquitectos se movían trabajaban gregotti siempre presente en la oficina siempre presente en la oficina era sumamente atento formar y educado posiblemente educación saboya como eran todas las los hijos de los de los industriales rechazaba toda manifestación de prepotencia de ignorancia y de vulgaridad un hombre de cultura un hombre digamos que fue sumamente importante en la parte final del siglo pasado un referente intelectual en Italia en Europa en todo en todo el mundo tanto para entidades culturales públicas y privadas para cualquier debate importante cualquier debate cultural era un clásico oír la palabra de Humberto Eco que decía oigamos lo que dice Gregotti cada uno de los proyectos de la Gregotti Asociati era concebido con el rigor de una fórmula matemática si bien esta fórmula era refinada y continuamente controlada en sus en sus diferentes facetas claramente con las cuestiones de la literatura de la cultura de la historia del contexto de las arquitecturas precedentes de las arquitecturas presentes donde el proyecto será construido donde será realizado estudio o bodega como prefería llamarlo Gregotti era un espacio donde el trabajo se desarrollaba con una visión integral del proyecto donde se afrontaban todas las articulaciones todas las articulaciones y las diferentes escalas de la disciplina era un espacio abierto para la comunicación para las diferencias competencias profesionales en mi experiencia por casi 15 años en la oficina Gregotti después de desde 1995 luego de haber sido su estudiante en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia donde aprendimos con Gregotti la importancia del proyecto arquitectónico y su relación con el contexto y con el paisaje antropogeográfico en los años 80 90 casi todos los colaboradores de la oficina Gregotti provenían de Venecia con Gregotti el diálogo se hacía con el lápiz en mano alrededor de su mesa todos los proyectos todos todos estaban se iniciaban con una con una indicación directa de Gregotti y venían desarrollándose y se venían controlando con las diferentes reuniones con el profesor de Gregotti Gregotti siempre tenía una silla alrededor al lado de él para hospital la discusión las indicaciones el diálogo la cosa importante de Gregotti era que Gregotti lograba mantener esa expectativa ese interés en cada proyecto en nosotros nosotros nos consideramos los dueños nos hacía protagonista nos daba responsabilidad parecían proyectos nuestro nos responsabilidad nos nos hacía cómplices de los diferentes proyectos y Gregotti mantenía esa posición didáctica siempre siempre había esa esa condición didáctica al hablar y por eso para nosotros Gregotti era el profesor era nuestro nuestro profesor en los años ochentas la oficina se caracterizó por los grandes proyectos como la estación poli poli combustible offshore sobre todo el bellísimo centro cultural de Belén en Portugal con Manuel Salgado un extraordinario proyecto un gran palacio de la cultura donde estaba la sede de la de la Unión Europea los las fases de los estadios el estadio de Nîmes en Francia el estado de Barcelona del de los años ochenta del ochenta y cuatro y el estadio Luigi Ferraris del mil novecientos noventa de de Génova como vemos en la imagen en los años noventa las realizaciones de esos proyectos que se sucedieron en los años ochenta y sobre todo del proyecto la Bicoca de Milano eso provocó una un cambio radical de la oficina se adquirieron nuevos colaboradores y los arquitectos más de mayor trayectoria en la oficina fueron convertidos en asociados eran responsables de los proyectos y gozaban claramente de la confianza de Gregotti en los referimentos de cada de cada proyecto Gregotti nos conocía a todos y sabía lo que estábamos dispuestos a dar por cada por cada proyecto para nosotros la Gregotti Azuchati era un lugar estable un lugar una especie de gran comunidad donde se condividía la misma pasión la misma finalidad de la arquitectura la experiencia de los proyectos en China a partir del año 2000 es una demostración de cómo la oficina logró dar frente a esos proyectos a todas las escalas esos proyectos complejos en realidades geográficas muy diferentes en la oficina había un entusiasmo estos son algunos de los proyectos en China realizados en la Gregotti Azuchati en los años a partir del año 2000 en varias zonas de China la Gregotti había una 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 Uno de los últimos gran exponentes de la cultura clásica, que no ha olvidado nunca la relación del hombre con el ambiente. El primero del proyecto verde, del proyecto verde horizontal del gran teatro, el teatro de la Chimbordi, siempre en la zona Pirelli de Coca, la gran universidad. Muere a los 92 años de coronavirus, en un momento donde esos grandes cambios, esas grandes transformaciones, modificarán la vida del hombre, la vida de la forma de la arquitectura, la composición de la ciudad, y serán grandes cambios que ha aportado esta gran experiencia. Quizás al final de este periodo de pandemia, el hombre súper intercontinentado por ese desarrollo de todas estas tecnologías digitales, descubra los valores del contacto humano, descubra los grandes valores de la ciudad histórica, descubra los valores importantes y tradicionados de los espacios públicos urbanos como lugar de encuentro físico, de vida, en el respeto de los bienes del creado. Y posiblemente para Gregotti será un nuevo renacer. Muchas gracias.